Llorando 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 ¡Golé! ¡Golé! ¡Va, Carlos! ¡Golé! ¡Dipas! ¡Gorrao! ¡Golé! ¡Con la marisma! ¡Con la candela! ¡Golé! ¡Golé! ¡Y yo no soy! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y yo nuevo soy! ¡Dale! ¡Dale! ¡A teams! ¡Sue vida! ¡Gracias! ¡Gracias! No odio a nadie El que lo ama No odio a nadie No odio a nadie No odio a nadie ¡Ve, hey, hey! ¡Ve, oh, se lo va a vender! ¡Gracias! 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 ...y a un novio, ay, y con las ganas... ...y a un novio, ay, y con las ganas... ...y a un novio, ay, y con las ganas... ...y a un novio, ay, y con las ganas... ...y se me partió la barrera... ...y yo le dije al compañero... ...y yo se siente... ...en la cadena... ...y a un novio, ay, y con las ganas... ...y a un novio, ay, y con las ganas... ...y a un novio, ay, y con las ganas... ...y a un novio... ...y a un novio, ay, y con las ganas... ...y a un novio, ay, y con las ganas... No quiero más luz, ay que tu cuerpo se abre, no importa mi la luna, manténgate. Ay, que ya, que ya, que ya, que ya, me arreo la miña, yo muero y caí. Ay, que ya, que ya, que ya, que ya, la marinara que quiera me para caír. Ay, que ya, 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 que ya La libra, cada la sangre, es derramadí Ayacú, desde la libra, cada la sangre, es derramadí Con tus ojos, ministro, ahí camina primero ¡Ale! 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 A la reina, de la mar, tu cuerpo Sobre la puente de la estrella, marcha viento en la tierra ¡dónde me brilla la estrella! ¡Ale! ¡Una estrella! Y la piel estrella por un mejor rato del mar ...me siento bello Ayacú, me llegó a ratitarijos Aboriginal ¡Vamos! 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 ¡Buenas tribus! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Estamos regalando en este sitio tan precioso, con este pedazo de público, la verdad es que la esencia va a ser sobrepasada. Es una atendida, muchas gracias. Y Carlos, el maestro Carlos Jiménez y un servidor, vamos a hacer una granaína y una media granaína, para cambiar de tercio, y espero que les guste. Con el permiso de todos los caballeres, se lo vamos a dedicar a todas las princesas que hay aquí en esta noche. Que tienen contacto. ¡Gracias! 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 ¡Bueno ingeniero! ¡Gracias! 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 Fue porque no... me dio mala... ¡Ay, Rosa! Yo lo recogí Fue porque No me dio gana Ay, a los pies De un ruso a mí Y ruso Tuve por cama De calma Beceron a mí De un ruso a mí De un ruso a mí De un ruso a mí Pero yo creo que le va a gustar Que Dios le bendiga Y muchas gracias por todo Un aplauso De un ruso a mí Y nosotros Que son ingenieros de sonido y de luces Y los que han montado Tocadar Y los que no están ahí Gracias Bien, Antonio Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien ¡Aplausos! 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 Mañana, mañana Lo van a prender mañana Que a todos los oillos negros Lo van a prender mañana Y tú que negro lo tienes Échate ver a la cara Y tú que negro lo tienes Échate ver a la cara ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, qué te tido el de la paja! ¡Que yo me voy! ¡Que ya no vengo! ¡Que ya no vengo! ¡Que no, que no, que no, que ya no vengo! ¡Aplausos! 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 ¡Machote! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Deなんero, que no vien! ¡Aplausos! ¡Machote! ¡Gracias! 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 Música Música Música